Raiza Ochoa, este viernes se realiza la feria de los centros de alcance de Choloma. Raiza, háblenos dónde se va a realizar esto y qué va a haber ahí presente. Pues mire, va a haber una feria de los centros de alcance donde se estarán mostrando las diferentes metodologías de los centros de alcance. En ellas se van a estar premiando, a los jóvenes que participen en las diferentes áreas, se van a estar premiando con cortes de pelo, planchados, secados, peinados, maquillaje. Y habrán muchas sorpresas más. También van a haber presentaciones artísticas que son los mismos Juven Club de los centros de alcance. ¿Cuántos centros de alcance ya hay en Choloma o van a estar presentes? De los 11 que hay, ¿van a estar todos? Van a estar los 11 centros de alcance de Choloma. Vamos a tener también lo que son calles felices, juegos recreativos y van a haber unas sorpresitas por ahí. Como coordinadora del CDA de Concepción, pues usted está al frente de esto. ¿Qué trae el CDA de Concepción? Pues nosotros traemos el área de capacitación para el trabajo, que es manualidades, bisutería. Y vamos a tener también ahí, muchos están diferentes, de diferentes metodologías que imparten los centros de alcance. Sí. Yo tengo entendido que hay algunos centros de alcance que hacen algunos bocadillos. ¿Va a haber alguna venta de comida o va a haber algo ahí, algo exquisito que la gente pueda llegar y comprarlo? Sí, van a venir las microempresas de los centros de alcance, que es microempresa de panadería. Entonces también van a estar ahí las microempresas. ¿Y la feria inicia de qué hora, si termina a qué hora? De 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde. ¿Ya se ha hecho esto? Ya se hizo la primera vez, esta es la segunda vez que vamos y esperemos que esta sea mejor que la anterior. ¿Qué tal fue la primera? Pues todo un éxito. ¿Qué esperan de esta? Que llegue la gente, que les apoye, que vean lo que hacen los centros de alcance, la importancia de un centro de alcance, hay muchas personas que no la conocen. Pues esperamos que la gente quite ese vendaje de miedo que tienen hacia los centros de alcance, que nos visiten, que reciban los talleres, los cursos, las capacitaciones que nosotros brindamos para los jóvenes y que nos apoyen también. ¿Qué es un centro de alcance? Pues un centro de alcance es mi segunda casa. Sí. En esta feria va a ser algo bonito, donde se va a poder disfrutar, dice usted, van a haber algunos juegos, van a haber algunos bailes, ¿qué más se va a encontrar ahí? También se van a estar premiando cada persona que pasa por los stands con cortes de pelo, gratis, planchado, secado. Eso va a ser como un premio y van a tener que pasar por los stands y en los stands también se les van a estar obsequiando cosas, no les puedo decir, porque sorpresa. ¿Qué institución les está colaborando con esta feria? La municipalidad de Choloma, Convida, nos está colaborando Tolomac, Funade, Génesis, como proyecto que tienen a cargo los centros de alcance. Y son las que están ahorita, las más fuertes. ¿El viernes? El viernes. Este viernes a las 8 de la mañana, no te lo puedes perder, en el Parque Central vamos a tener una feria de metodología de los centros de alcance, una segunda feria.